Hoy quiero hablar de uno de los jugadores más importantes que ha tenido la República Argentina y el mundo, que ha triunfado, que ha ganado premios internacionales, copas, tal vez uno de los jugadores más ganadores en la historia. Estoy hablando del jugador del pueblo, como lo llamó alguna vez Diego Armando Maradona. El jugador del pueblo es Carlos Alberto Tevez, Carlitos Tevez, el Apache. Carlitos tuvo una vida muy difícil. Carlitos nació un 5 de febrero de 1984 en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache. Un barrio difícil, un barrio de gente trabajadora, pero también de la otra. Antes de que él naciera, su papá muere víctima de un tiroteo, aparentemente un ajuste de cuentas en el mismo barrio. Y su mamá, con algunos problemas, lo deja a Carlitos, ni bien nacido, en cuidado de su hermana. Carlitos Tevez, una historia de vida, de pasión y también de lucha. Sí, mi madre, verdadera, me tuvo a mí y mi viejo, verdadero, muere antes de que yo nazca. ¿Tu papá muere antes de que vos nazcas? Sí, a los 7 meses de tener a mi vieja en la panza. Ahí mi vieja se vuelve loca, en un barrio donde está la delincuencia, donde está la droga, y ella no me puede criar. Entonces, ella lo que hace es, como no me podía criar, y ella estaba re loca todo el tiempo, y bueno, agarró mi tía, me llevó con ella, que hoy yo le digo madre, y a mi viejo, que es el marido, le digo, como un papá, porque ellos me criaron. Carlitos era un bebé. Tenía apenas 10 meses y un accidente le provocó tremenda herida en su cuerpo. Agua hirviendo que cayó y que le terminó quemando parte de su cuerpo, su rostro también. Estuvo internado durante dos meses en terapia intensiva. Eso le quedó como marca indeleble en su cuerpo, marca del esfuerzo, de la abdicación y del deseo de triunfar en la vida. Carlitos empezó pegándole a una pelota de trapo. Jugaba a la pelota con una lata, con lo que tenía a mano. Como todos en el barrio, hay ejército de los Andes. Carlitos Tevez, ya a los 5 años, demostraba su talento y lo hacía de esta manera. Lo conocí por primera vez cuando tenía entre 5 y 6 años. Lo vi en un campito que está justo enfrente de donde él vivía. Creo que estaba descalzo, si mal no recuerdo, jugando con una piedra. Y me llamó poderosamente la atención porque verdaderamente era un campo menos propicio para hacer cualquier cosa que no estar descalzo. Salía del común denominador de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Que patee una lata, que patee... Pero este estaba pateando piedra. Como yo pasaba todos los días y me había quedado la imagen de este chiquitito, volví otra vez, ya sabía dónde vivía, toqué timbre, tampoco estaba la madre. Y así fue pasando como 15 días, hasta que al final lo encontré al padre, a segundo. Y en ese momento se ve que la situación económica no era buena, nada que ver. Y bueno, le dije la zapatilla, dijo que él iba a comprar zapatillas. Y de tanto insistir, 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 un día me dijo, bueno, llévelo. Cuando nació tenía el apellido de la madre, Martínez. Pero el mismo Carlitos se cambia el apellido Tevez, que es el apellido de su tío. A quien Carlitos lo consideraba un padre, porque lo acompañaba, porque lo protegía, porque le aconsejaba, porque fue quien le compró la primera pelota, los primeros botines. Don Segundo lo acompañaba Carlitos Tevez a cada uno de los entrenamientos. Lo protegía. En un barrio complicado, en un barrio difícil, necesitaba la voz paterna. ¿Quién la cumplía? Don Segundo Tevez. Entonces, Tevez empezaba a marcar su camino que le había escrito su propio padre. El problema eso del apellido, francamente, acá siempre fue Carlitos, Carlos Alberto Martínez. Porque creo que en ese momento estaba, tenía el nombre del apellido de la mamá, pero después se puso el apellido del papá, porque no sé si en algún momento sus dos padres no estaban juntos y después le contaron, pero siempre acá lo trajo desde chico, siempre vino con el papá, con el segundo, el apellido es Tevez. Para nosotros era Carlitos Martínez y cuando quisieron, creo que poner el nombre del papá, que fue el que lo llevaba todos los días a todos lados y que lo manejaba muy bien, se puso el apellido de Tevez. Carlitos Tevez fue criado en un barrio difícil, un barrio con violencia, con droga, donde tener un arma era medianamente normal. Gracias al camino que le marcaron sus padres, los padres del corazón que él eligió, Carlitos Tevez pudo lograr su triunfo y su objetivo, que es jugar a la pelota, disfrutar, reírse y hacer reír a los demás también. Yo lo que yo recuerdo de mi infancia siempre fue a mi viejo y a mi vieja, yo siempre recordé eso, bien presente, mi viejo y mi vieja, que nunca me dijeron que mi vieja verdadera era ella. Nosotros pasábamos por al lado y yo la veía a mi mamá ahí y yo sabía que era mi vieja la que estaba tirada en el piso. Y yo tenía seis años y yo la veía ahí y re loca y mi viejo me abrazaba, me daba la vuelta y me llevaba arriba y me seguía, vos tenés que estudiar, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Y uno la vivió y uno tomó el otro camino, era vos tenés los dos caminos, este o este. Y yo elegí estudiar, tratar de estudiar y tratar de ser mejor. Y en ese camino por ser el mejor, Carlitos siempre mantuvo los pies sobre la tierra. Es cierto, llegó a tambalear en algún momento, pero pudo mantener el equilibrio en esa difícil tarea de mantener el equilibrio, creciendo en popularidad, ganando mucha plata, siendo muy famoso y admirado por mucha gente. Y exitoso, porque ganaba copas en distintos lugares. Por eso, mantener los pies sobre la tierra le permitió ser quien es. La gente dice que tiene un futuro bárbaro, pero un jugador no se lo tiene que creer y a mí me falta mucho todavía para llegar a eso. Y yo siempre digo que copio la potencia de Batituta y la habilidad de Ronaldo, ¿no? En mi juego, el jugador de nueve, digamos. Carlitos tenía las cosas muy claras. Él sabía cuál era su destino, pero sabía también cuál era su presente en ese momento cuando era muy pequeño. En un barrio complicado, difícil, una familia trabajadora, un papá que se levantaba muy temprano a las cinco de la mañana y él quería ayudarlos. Y lo tenía muy claro. Y yo creo que sacrificio, sí, sacrificio es no estar con mi familia, concentrar y toda esa cosa, pero sacrificio en verdad hace lo que se levantan a las cinco de la mañana y llegan a las siete de la noche a la casa y no saben si les llega la plata para el mes. Eso es sacrificio. Y siempre les hablo yo de los sueños. Vean lo que es soñar fuerte algo y después poder cumplirlo. Un sueño es cambiarle un poco la vida a mi viejo y todo eso. ¿Pero por qué? ¿Qué le falta? No, no le falta nada, pero, qué sé yo, salir un poco. Mi viejo siempre sueña. Hice del barrio así, tener su propia casa. Su camioneta y todo eso. Y eso para mí es un sueño que pienso que se lo iba a hacer realidad yo. ¿Qué hiciste con tu primer gran salario? Mi primer gran salario fue cuando pasé de Boca al Corinthians. Sí. Y fue, compré diez casas. Bien. Y saqué a todos mis tíos y a mis tías del barrio. Ese fue mi... Qué historia. Ese fue mi gran... Sacaste a tus tíos y tías del barrio... Del barrio. La villa en la Argentina, el Fuerte Apache. Fuerte Apache. Impresionante. Ese fue lo que hice con mi primer gran sueldo. Me sorprendiste, no lo sabía. Me emociona eso. Sí, sí. Fue muy emocionante porque encima yo mando a mi padre, que es maestro mayor de obra, lo mando a comprar y también a pintarla, que esté bien arreglado y todo. Hicimos un asado en casa y a cada uno le entregué su llave sin que sepan nada. Carlitos debuta en primera frente a Talleres de Córdoba con la camiseta de sus amores, con la camiseta de Boca. Y a partir de ahí comienza una época de muchos sucesos importantes para su vida. De éxito, de fama, de dinero, de tapa de revistas y las tentaciones que todo eso acarrea. Él sabía muy claro que tenía que evitar esas tentaciones para lograr su sueño, que era lograr el éxito jugando a la pelota y poder mantener bien a su familia. Para el que estudia, para el que quiere hacer algo en la vida alguna vez, yo creo que queda en uno. Para mí es eso, queda en uno. Para esta es una frase hermosa, queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Si yo prefería ir al baile y no cuidarme con la comida y salir de noche y seguir con mis amigos o ir con mis amigos a bailar y seguir la joda. Hoy no era lo que soy hoy en la vida. Entonces, me quedo en casa, como bien, como lo que tengo que comer, tomo agua, me duermo temprano, me levanto temprano, entreno bien, como tengo que entrenar. Y después me voy a casa y disfruto de lo que es mi familia y disfruto de todo lo que he logrado. Carlitos conoció el amor de su vida cuando tenía 13 años. Los dos tenían 13 años. Se conocieron en un baile. Y juntos formaron una familia. Son padres de tres hijas hermosas. Carlitos y Vanessa se prometieron estar juntos y hasta siempre. Estaba bailando con otra chica, de verdad, sí estaba bailando con otra chica, pero en un momento ella me quedaba de frente hacia mí. Sí. Y yo estaba bailando con otra chica y me empezó a mirar y yo corría a la vista porque estaba con la otra chica. Sí. Corría a la vista. Las minas somos siempre las que le hicieron. Y otra vez la vista pegaba a ella. ¿Qué? Se la clavaste vos, Vanessa. ¿Qué? Él también seguía mirando, sí. Estábamos los dos ahí. Se enganchaba. Mirá. Y estuvimos como, ¿cuánto? ¿Media hora, sí? Sí. ¿Media hora, sí? No hay nada mejor que los ojos. Y yo bailando con la otra chica. Ay, cómo me gustan esas situaciones. ¿Y? Y bueno, después yo me fui, estaba hablando con un amigo y llegó... Hace ruido. Justo pasó a ella, le dije a un amigo, llamala, llamala. Y ahí André la conocía a ella. Ay, mi vida. Y ahí no se separaron nunca más. Después de haber jugado en Boca y haber ganado todo, o casi todo, Carlitos Tevez fue vendido al Corinthians. De ahí al West Ham United en la Premier League. Manchester United, Manchester City y después en la Juve. Ganó todo, todo lo que quiso prácticamente Carlitos Tevez. Y terminó jugando al fútbol en su amado Boca. Después de haber estado en la Juventus y había ganado todo también ahí. Y en Boca dejó de jugar, no por un problema físico o por otra situación, sino por una relación sentimental. Su amor profundo con su papá. Yo me levanto un día y le digo a Vane no juego más. ¿Así fue hermano? Sí. Levantaste y dijiste no juego más. Me levanto un día y no juego más. A ver, cuando vos te levantás, viste, ni Vane me creía. No, lo llamo a la tarde a Adrián, le digo, mirá, no voy a jugar más, me retiro, no quiero jugar más. No, pensalo, tómate mañana. No, lo pienso mañana. Lo llamo a Riquelme a la noche y le digo, mañana necesito el club para hacer la conferencia, no juego más. Y bueno, después vino lo que vino, no jugué más. Y ahí la familia se dio cuenta que no jugaba más. No, Vane ahí cayó en la conferencia, cayó Adrián, cayó el Chueco, cayó que no jugaba más. Mi último cumpleaños, que hacemos la fiesta, a mí me gusta festejar los cumpleaños. Mi viejo era siempre, viste, de festejar los cumpleaños. Siempre a mí me gusta festejar los cumpleaños. Entonces pido el micrófono, porque toda mi familia, mis tíos, mis primos, todo, viste, volví a jugar, porque nosotros no podemos estar sin vos, sin verte en una cancha feliz. Siempre te vivimos feliz dentro de una cancha. Entonces yo le dije, pedí el micrófono en mi cumpleaños, quiero decirle unas palabras. Vengan todas las familias, estaban todas mis familias. Vengan todas las familias. Bueno, primero pedí algo especial, que era sacarme una foto con Vane, con mi hermano, con mi mamá, y con mi mejor amigo, mi compadre. Me saco la foto con ellos, y bueno, le empiezo a aplicar a la familia el por qué. El por qué, porque era todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿por qué dejaste de jugar? Si estabas bien, estás flaco, estás fuerte. ¿Por qué dejaste de jugar? Viste, y me preguntaban todo el tiempo. Y hasta que le dije, mire. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Después de abandonar su carrera futbolística, Carlitos Tevez tuvo su paso como técnico en Rosario Central. Pero lo más importante es que nos deja un ejemplo. Carlitos Tevez tuvo la pobreza más absoluta, tuvo el vértigo de vivir en un barrio muy complicado, pudo perder el equilibrio fácilmente, ante las tentaciones, cuando vos sos muy pequeño, pero tuvo una familia que lo respaldó, y que lo apoyó, y que le guió en el camino. Carlitos Tevez logró todo. Este jugador del pueblo que no se la creyó, que sigue siendo súper talentoso, con sus movimientos físicos, jugando a la pelota, como con sus pensamientos. Nos demuestra que todo se puede lograr, siendo responsables, siendo perseverantes, nunca dejando de soñar, y sabiendo que uno puede ceder fácilmente ante las tentaciones. Carlitos nos demostró que si vos tenés claros los objetivos, y claro tus sueños, los sueños se pueden cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!